Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Amato Tejeda y radico en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En esta tarde estoy leyendo con mucho gusto para el proyecto de Ana María Mayor, leyendo poesía desde la casa. Voy a compartir con ustedes un poema que se llama En la Copa Más Alta de la Madrugada, que pertenece a mi libro, Bitácora de la Lluvia. En la copa más alta de la madrugada, donde todo está oscuro e intocado, los pájaros adquieren la emoción de sus voces. Era como vivir en el fondo del día y desde allí ver su cúspide, no con los ojos, sino con el oído. Era como una madeja de ramas tiernas, enredada por picos sabios y ancestrales. Yo dormía y fueron despertados mis oídos por un murmullo que parecía de humanos, enramada de voces ilegibles, entramado o urbido con trinos apagados. Y en muchos de ellos, intermitentemente, oía la voz de los pájaros diciendo con claridad, buenos días, buenos días. Para ser capaz de escuchar voces tan puras, se requiere también que sea puro el oído. Era la madrugada y la luz primera que la encendía era sonido. Buenos días, buenos días, decían los pájaros con una de sus cuatrocientas veinte voces. Buenos días. Y en medio de la enredadera de trinos, la claridad brilló en mi oído. Me di cuenta que no era un simple saludo, sino un augurio. Luego los pájaros callaron y reinó otra vez el silencio y amanecía. ¡Gracias!